¡Que estoy con el martillo! ¡Que estoy con el martillo! ¡Anda por el club! Va a intentar sacarnos el bonus, así que vámonos Ya, ya podemos, ya podemos, perfecto Corre, súbete al volumen, aquí no hay otros pasos ni a patadas ¡Eh! Empezamos bien, empezamos mejor ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Aquí no he visto ahí? ¿Aquí no he visto ahí? ¡No, no, 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 no! ¡Para aquí te asomas tanto, wey! ¡No te asomes tanto! ¡Eh! ¿Y ese? ¡Oh! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Pou! ¿Qué coño ha sido esto? O sea, me ha reventado la nada en la cara Pero no me ha matado ¡Pero! ¡Oh! ¡Y ese wey que le estaba haciendo! De hecho, creo que hasta ha sonado el disparo, tío De hecho, o sea, conexión de chino Server, ¡eh, tú! ¡Eh! ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Por apurar! ¡Ya está! ¡Sorventado! A ver, a ver, a ver... ¡Ya está! ¡Eh! ¡Que no! ¡Agua! ¡Aquí es agua! ¡Toma agua, hombre! ¡A mí no me mojes! ¡Coñe! ¡A qué agresividad me viene! ¡Coñe! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda! ¡Que estoy con martillo! ¡Que estoy con martillo! ¡Anda por culo! ¡Madre mía, Willy! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Ya está! ¡No, no! Amunición, amunición, amunición! ¡Está derribado! ¡No! ¡Está muerto! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Dame, tío! ¡Dame! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Qué susto me ha dado! ¡Animal! ¡Por ahí, por atrás! ¡No! ¡Eso! ¡Fuera de tu cabeza! ¡A ver! ¡A ver dónde! ¡Eh! 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 ¡Va! ¡Ese ya no llego! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡No, no, no, no! ¡Pasa por delante! ¡Pasa por delante! ¡Mierda, mierda! ¡Cagada, cagada! ¡Coño! ¡Que hay alguien! ¡Fuera, fuera! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Está estresante la partida! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por aquí, para allá! ¡No! ¡Y este! ¡Fuera! ¡Vamos a ver! ¡Mierda a ver si se lo comen! ¡Es gratis! ¡No os preocupéis! ¡Esa ganada invito yo! ¡Ya esté! ¡Uy! ¡Ya este! ¡Me ha invitado él! ¡Madre mía, Willy con laca! ¡Está salseosa! Toma uno para llegar Están por aquí, por aquí, por aquí Hay demasiada people ¡No, no! ¡Que lo había arribado! ¡No! ¡Vámonos, vámonos! Te estoy mojando Este Toma Pobrecito, tío, esa otra puta ¡No, mala gente! ¡No me mates! Mira, mira, mira Pues no, no tengo nada Ahí no tengo mina ¡Coño! ¡No, no, no, no! ¡Me cachis! ¿Dónde? ¿Dónde? No me pillo, no me pillo, no me pillo ¿Dónde están? Por ahí hay alguien Por ahí, dado hitmarker Ahora, 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 lo he dado bien Ahora, lo he dado bien, ya está aquí ¿Cómo que hitmarker? Ahora, ya está, subentado Madre mía, Alvin Estás ahí ¿Cuál monito de...? ¡Uh! ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡No, no! ¡Kiko, Kiko, Kiko! ¡Buah! Ni siquiera He saltado ¡Ahí! 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 Eso tenía que hacer Madre mía Están bajando posiciones Pues están ya apalancados No, chico, no Hay que Hay que darle con gusto a esto Que si no, esto No ¡Sube! Ya está ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! Madre mía Nice, nice Yo sé Anda No ¡No! ¡Uy! Y está así el tío, el desfibrilador troleando O sea El troleador ¡No! ¡Oh! Nice ¡Uh! 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 Pero bueno ¿Cuántos alzillos se ha armado ahí? Fuera este Fuera este ¿Aquí? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Que hay alguien? ¿Aquí hay alguien? ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! Toma ¡Coño! 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 ¿Pero qué está pasando aquí? No, no Ese falló Falló, falló Ya está ¡No! Derribado, tío Hitmarker Vichoso Hitmarker Madre mía Pero hola, tío ¿Cómo se me han puesto ahí todos tan a huevo? Hitmarker no, Hitmarker no Ahí ya está Eso ya no sé si Hitmarker Eso ha sido Jacko, Inda Agüita, agüita Pa' tu body Pa' tu Pa' tu body Agüita, agüita, agüita ¡Uh! No, 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 no El martillo El martillo ¡Uh! ¡Lol! Estuvo buena Muy buena Pasa por aquí No, no, no Así no Así no me pases ¡Uh! Nice, nice Madre mía Madre mía Ostras tú Madre mía Ahí Ahí ¿Esto de aquí no está ahí? Ahí por ahora ¡Coño, aquí! ¿Cómo que arriba? ¿Cómo que arriba? ¡Fuera! ¡Para el suelo, hombre! ¡Coño! ¡El martillo de poder! No El martillo de poder No ha sido hallado Más mía Un nivel 81 ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Pum! A través de la ropa Este que intentaba ¡Uh! Ese ¡Uy! ¡Cómo mola! A ver, fijo Este también El 81 El logro que tiene No lo había visto aún Madre mía ¿Y este? ¡Fuera! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, gota! Esto es un poco excesante Esta partida Pero mola Anda que no mola ¿Cómo que arriba? No me quites la baja, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Oh! Está nice Muy nice Por ahí tiro eso Pues acaso alguien asoma Asoma, asoma, asoma No No asoman Tras No, no, qué cagada, cagada ¿Pero qué hace, tío? Baila Vaya baila Más raro Se están marcando ¿Y ese? Tú que si se me ponéis en fila Yo no Voy a decir que no Yo no me quejo de eso No, no, cagada ¡Uf! Madre mía No pasa, no pasa, no pasa nada Madre mía Salció con No, no, no ¿Y este? ¿Y este? ¿Que no? Que te doy agüita, ¿eh? Que te doy No me ha dejado darle agüita, tío Madre mía No quería darle agüita Oh my god Oh my god Tuvo rico Tuvo hermoso Madre mía En un pozo Toma rima improvisada Madre mía Entendía que es el rapero Pues no, pues no Ay, ay, ay Esa pistolita Los llaves Que rica y que hermosa Oh my god Ya por cual Traeos también una partita Con la pistolita Y con el martillito este Con el mazo de Thor Bueno chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau Chau